Hoy en tu municipio se reflejan grandes beneficios. Querétaro trabaja por la cultura y el medio ambiente. Construimos galerías de arte urbano en cada una de las delegaciones. Dignificamos los espacios públicos con la instalación de las papeleras monumentales. Recuperamos parques lineales y recreativos que ahora podrán disfrutar todos los queretanos. Realizamos la mayor reforestación rural que ha tenido nuestra ciudad. Además, incrementamos el número de pulmones urbanos y más. Estamos trabajando en mucho más. Seguimos jalando parejo en el municipio de Querétaro. Alcalde que cumple.